No, levantarnos rápido, moralmente, por la última derrota que tuvimos contra Metapan nos dolió mucho como grupo, entonces buscar cambiar rápido el chip y enfocarnos ya en lo que es Marte, que sabemos que es un partido muy importante para nosotros, que nos jugamos más que los tres puntos. Podría complicar, recuerda que ellos son locales y cuando un equipo es local tiene la mayor obligación de ir a buscar el partido, de ir a presionarnos y creo que por ahí los primeros minutos van a ser un poco intensos, entonces debemos de soportar la presión que puedan ellos hacer los primeros 15 minutos y hacer nuestro fútbol que nos tiene que venir bien para sacar los tres puntos. El fútbol es así que de repente las cosas no se dan como uno quiere, por ahí el último partido con Metapan, un partido muy apretado, tuvimos para un empate, la verdad lo más justo porque hicimos un buen partido, pero como te digo a veces cometemos errores puntuales que a veces nos pueden costar los tres puntos, pero hay que corregirlo, creo que el sábado tenemos una bonita oportunidad para sumar día tres y levantarnos.